Entiende cómo funciona la metodología de aprendizaje en línea. Las ventajas del aprendizaje en línea son innegables. Puedes formarte de una manera fácil, en cualquier tiempo, en cualquier lugar y a tu voluntad. Pero nadie ha dicho que sea fácil. Tu motivación y autodisciplina son claves para el éxito del aprendizaje. Y es preciso que desde el primer día estés implicado en todo el proceso formativo y tengas el control de tu experiencia de aprendizaje. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos